Piano y medio acompañan esta noche, la luna es menguante. Notas que martillean mi cabeza incesante, quiero huir. Pucólico en la noche pienso en ti, me pierdo. Me ato la soga al cuello, pensando que el cielo serán tus brazos. Borracho hiperbólico, el dolor me droga, y yo le dejo. Te echo de menos cuando no puedo dormir, cuando mis palabras no tienen sentido. Cuando la oscuridad es la única que lo llena todo, menos tú. La oscuridad es la única que lo llena todo, menos tú. La oscuridad es la única que lo llena todo, menos tú. Nado hacia la tierra desierta, donde mis pulmones ya no inspiran. Me impregno del hedor del miedo, que hace pesados mis párpados. Me rodeo con monstruos del horror, que jamás vieron. La luz del sol. Bailo dulcemente con la muerte, que mete su mano a través de mi pecho. Muero. Resucito. Vuelve a comenzar el ciclo. Vuelve a comenzar el ciclo. Gracias por ver el video